Han pasado cinco años y Nito en tantas cosas que se la pasó hablando y diciendo en las entrevistas perdió oportunidades de oro para realmente pasar de las palabras al hecho y esta es una de ellas. Hoy publicó en el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo que es fundamental promover el respeto, la justicia y la igualdad para todos y ustedes pueden seguir leyendo. Lo que el diputado independiente Gabriel Silva publicó hace dos semanas, usted ve toda la propuesta de ley de autismo que aprobamos en la Asamblea. Hay que recordar que hay que actuar. Le advertimos que los diputados no están yendo y que un veto sería fatal. Le leo una carta a una madre que vive día a día y necesita más que un tuit. Así que ustedes pueden ir a las cuentas del diputado y pueden ver el video. La verdad yo no espero nada del presidente, nada. Pero tiene que quedar claro que los políticos dicen demasiado, demasiado. Y justo por eso es que cuando ellos llegan al poder tenemos que ver que realmente cumplan lo que prometen y que cuando están en el poder no se la pasen con promesas y palabras vacías, sino que vayan de hablar al hecho y cumplan para los grupos que están necesitando el apoyo. Quiero compartir con ustedes estas imágenes que me compartió la candidata diputada Yareli del 810, candidata independiente, que habla acerca del día de la concienciación del autismo, cosas que debe saber del espectro autista. El símbolo del autismo aceptado por los autistas es el infinito, el que está aquí. No es rompecabezas. Otros datos importantes son, hay autistas hablantes y no hablantes. Número 2, hay niveles de apoyo. Número 3, ningún autista se parece a otro. Número 4, se les llama mamás azules a las madres de niños y niñas con autismo. Muchas gracias Yareli por tomarte el tiempo en medio de la campaña, que falta un mes escaso para que acaben las elecciones, para hacer conciencia del espectro autista. De verdad que necesitamos gente como ella en la asamblea, de que quiera pasar de solo hablar a la acción. Porque yo estoy segura de que ella llegar va a impulsar este tipo de propuestas que realmente cambie la vida de todos los que lo necesitan en el tema del autismo. Yareli y yo vamos a hacer un video especial hablando del tema del autismo en Panamá. Así que si tienen preguntas, por favor, déjenmelo abajo en los comentarios para que lo podamos publicar en este video y poder aclarar las dudas que tengan. Me encanta de que este tipo de cosas se estén hablando, de que sean parte de la agenda nacional. Porque definitivamente todos los grupos, todos necesitan estar involucrados y visibilizados. ¡Gracias! ¡Gracias!